... Señoras y señores, estamos ya en este desenlace realmente emocionante. La partida acaba de empezar. Recuerden, ustedes tienen que tener en cuenta en todo momento que Lisandra Ordaz está obligada a ganar esta partida porque de lo contrario, en caso de que termine la partida en tablas, Olga Alexandrova sería declarada automáticamente la vencedora del torneo. Sí, muy difícil, como digo, reproducir los movimientos, pero bueno, lo intentaremos. Bien, reacciona en el centro. De momento, ambas tienen este estilo clásico. Recuerden que ambas proceden de dos escuelas que están muy conectadas, la escuela soviética y la escuela cubana, porque en Cuba se tomó, digamos, como modelo el desarrollo del ajedrez soviético, incluso del deporte soviético, para implantarlo ya desde los niños hasta los adultos, con todo un sistema muy planificado, y por tanto, digamos, las fuentes en las que han bebido Lisandra Ordaz y Olga Alexandrova, desde el punto de vista ajedrecístico, pues son bastante similares. Bien, pues están jugando una posición bastante equilibrada, muy simétrica, como viene siendo habitual en ellas. En principio, claro, tanta simetría favorece a Olga, porque las tablas esta vez sí que le sirven. Hemos visto y veremos si es capaz, porque ya digo que tiene un carácter muy pacífico, muy posicional. Me imagino, Miguel, que a Lisandra quizá le pueda poner nerviosa, o a Alexandrova le pueda tranquilizar que la estructura de peones sea, pues en este momento, totalmente simétrica, porque eso en principio aumenta la probabilidad de empate, ¿no? Claro, y seguro que a Lisandra no le gusta nada, que el minuto de ventaja ya se ha evaporado. Eso sí. La cubana está jugando muy lenta. Todas las partidas se ha hecho lo mismo, de todas formas. Luego pone el turbo, luego acelera. Ahí la vemos inclinada sobre el tablero. Quizá Olga está como más concentrada, parece, para esta partida final, ¿eh? No lo sé, pero Lisandra... Como más en tensión, más puesta en la tensión que requiere la situación, ¿no? Está como paralizada. Lisandra Ordaz lleva un minuto y medio pensando... Lo has dicho muy bien tú. Yo creo que está demasiado tranquila. Esa es la sensación que proyecta, al menos. Luego la procesión va por dentro, pero... Uy, qué juega tan rara, Leóncho. Caballo de cuatro no desarrolla piezas, no lo entiendo. Bueno, revolver el río, supongo. Como tiene que ganar, supongo que quiere revolver el río. Ya, pero normalmente es una pérdida de tiempo que va a facilitar el juego de las negras. Estoy totalmente de acuerdo. Podía jugar E5 ya y caballo de E6, no ha querido, ha jugado caballo de E7, tampoco es mala, con idea de caballo de E5, ganará nuevos tiempos. Vamos a ver una posición curiosa, Leóncho. Cuando las blancas enroquen, las negras pueden jugar caballo de E5. Ah, no lo ha querido hacer. Busca el cambio de piezas, Olga. Sí, qué pena. Era una foto bonita. Era bonito, sí, era muy bonito. Era una bonita foto, los cuatro caballos ahí puestos. Es curioso, porque están haciendo una interpretación quizá un pelín superficial de lo que es el ajedrez. Las blancas evitan el cambio de piezas y las negras quieren cambiar a toda costa. Y el camino a las tablas no siempre es buscar los cambios, como el camino a la victoria no es necesariamente rehuirlos. De momento, Lisandra Ordaz ha movido ya tres veces el caballo que ha empezado la partida en B1 y, desde luego, no ha conseguido gran cosa con ello. Las negras, de momento, no tienen ningún problema, en absoluto. Ahí está la ruta que ha hecho el caballo, que decía Leóncho. Y, mientras tanto, bueno, ahora es Olga la que se frena y, sinceramente, no veo por qué. Porque es que es un ritmo tan rápido que no se puede rechar tanto. ¿Qué harías tú con el alfil de C8? No sé, pues alfil de 7, pues a velocidad y cualquier cosa, ya está, exacto. Y luego torre C8 y, no sé, B5 no. Esta no haría porque caballo C6 es fuerte. Uy, ¿están ciegas o no entiendo? Es verdad, caballo C6, qué raro, ¿no? Sí, tomaba a la pareja alfiles por la cara, como se dice. No lo ha hecho, no lo han visto. Uy, creo que están muy nerviosas, Leóncho, ¿eh? Sí. Creo que los nervios están ahora a flor de piel. Ambas, además, es que tienen este estilo, fíjate que simétrico todo. Yo comentaba con Olga que Lisanda tiene un estilo parecido. Bueno, parecido, es que parecen hermanas gemelas. Están jugando tan idéntico que no me extrañaría que... Pero ya no hay más armagedón. Es decir, aquí tienen que ganar las blancas porque, si no, ganan las negras. Es decir, una cosa o la otra. Bueno, pues ahora va a empezar el baile de cambios. Ahí las columnas abiertas, las torres, empiezan a cambiar. Yo creo que todo está yendo, de momento, muy bien para Olga. Aunque ahí viene el ataque blanco. Claro, tenía que llegar. Por fin, Lisandra se anima con E4. Y, bueno, cuidado porque tiene cierto juego. Aunque ahí va Olga muy bien con caballo C4 atacando rápido. El alfil de B2 buscando más cambios. La torre negra puede venir a D8. A ver... Fíjense, a partir de ahora ya fíjense tanto en el reloj como en el tablero. Porque el reloj dentro de poco va a empezar ya a presionar mucho a ambas, seguramente. Sí, sobre todo Lisandra que se está quedando con muy poco tiempo. 1.32 la cubana, 2.05 la española. Alfil a 1, movimiento necesario. Bueno, se puede comer un peón ahora. No hace falta. Quizá torre de 8. Posicional Olga Alexandrova. Ahora hay que ver, supongo que el avance de 5 está controlado por la posición del caballo en C4. Tiene problemas Lisandra. A juego dama E2. Podemos hablar, Miguel, de clara, aunque no muy grande, ventaja negra, ¿no? Bueno, a ver. Hay igualdad material. Sí, las negras han puesto una pica en Flandes. El caballo en C4. A ver, yo puedo decir que la posición negra es cómoda. Quizá los módulos de análisis vean más allá y digan que la ventaja negra es clara. Hay un peón en A3 colgando. Lo que pasa es que en estas rápidas, uno no piensa en esos peones, ¿sabes? Uno busca el centro... No, pero aunque no pienses en ese peón, yo veo más coordinación negra que blanca aquí. Sí, sí, un poquito mejor. El caballo en G3 está mal colocado, efectivamente. Y la posición negra es cómoda, no cabe duda. Las blancas, fíjense, están teniendo que llevar los alfiles lejos. Y ahora la Olga, bueno, la Olga, perdón, Olga, ha optado por reforzar su defensa con dos caballos en frente de su rey, tres peones. Fíjense qué ejército tiene, ¿eh? Esto es la guardia pretoriana del rey negro como diciendo, si me quieres ganar, vas a tener que hacer algo muy especial. Esto es un pulso muy tenso, ¿eh? Porque las dos van a entrar ahora en la zona roja de menos de un minuto y están, pues, casi todas las piezas en el tablero. Pero es preocupante, es preocupante que para Olga, que estaba gastando mucho tiempo, aunque también Lisandra lo está haciendo. Dama E3, dama B8, ahora ha jugado bien Olga, Alex Antrova, dama B8, buena jugada. Y mantiene el control, mantiene el control del centro, mantiene una posición muy cómoda. De momento Lisandra no consigue ninguna ventaja. Y si ahora se le ocurriera a su marco la torre por C1, pues las negras podrían incluso ofrecer el cambio de torre C8. Ha jugado distinto, ha jugado a H3, una ventanita. Y Olga también una ventanita con G6, un poco rara esa ventana que ha hecho Olga. Porque el alfil de A1 de pronto se ha puesto contento, ¿eh? Madre mía. Sí, exactamente. Este detalle, en un momento dado, puede ser importante. Sí, qué susto. Lo que pasa es que, bueno, el plan de Olga era E5, por eso quería fiscalizar la casilla F5. Y esa jugada E5 es fuerte. Cuidado, Leoncho, porque me parece que, bueno, que hay un grave problema. Torre D3 después de E5. Cuidado, se lanza a la desesperada ya. Ha jugado caballo F5. Sí, esto es desesperación. Es que de lo contrario venía torre D3, Leoncho, y le ganaba el alfil de B3. Sí, yo creo que la jugada alfil B3 es claramente un error. Y no se le ha querido tomar el caballo. Ese ha sido el error. ¿Por qué no te has comido el caballo, Olga? ¿Por qué no? Si era gratis. Un caballo era gratis. No ha querido tomarlo, pero bueno, ha dejado en crisis total a Ordaz. 10 segundos, 8. Ordaz al borde del colapso. Cuidado. Olga ha hecho alfil F8 y no ha tomado el caballo. La dama blanca va a B6. Yo creo que hará caballo por G2 a lo mejor, caballo por E4. Bueno, cuidado. Uy, qué lío. Cualquier cosa... Las negras estaban ganando, pero quiere tablas, Olga. No quiere ganar. Quiere tablas. ¿Sabes? Se ha metido en la cabeza ahora que las tablas le valen. Ahora... Uy, cuidado porque Olga se ha equivocado. Pero busca el empate desesperadamente de la española. Un segundo para Ordaz. Cuidado. Solo un segundo. Esto es un caos. Es un caos. Es tablas total. Lo ha conseguido Olga. Increíble. Ha ganado Olga por tiempo. Increíble. Armagedón. Yo creo que ambas han sido... Bueno, creo que ustedes han visto que no exagerábamos cuando decíamos que si querían emoción la iban a tener. Ha sido una lucha muy tensa entre dos jugadoras que no querían ceder, no querían arriesgar. Y entonces hemos llegado a este desenlace límite en el que finalmente se ha impuesto la, por cierto, la que era favorita número uno del torneo desde el principio. Pero Lisandra Ordaz estaba entre las candidatas a amargarle la fiesta. Y bueno, no ha estado tan lejos. Bueno, Lencho, me van a disculpar. Voy a bajar a felicitar a Olga. Por supuesto. Que ha hecho un gran torneo. Te felicito yo a ti por la parte que te toca. Gracias. El otro día alabé mucho su juego en el match contra Sopiko Guramisvili. Jugó maravillosamente bien. Hoy hay que decir que el juego sobre el tablero ha habido mucha tensión. La posición final dice todo. Rey, alfil, rey y dos alfiles, cada mando, cinco peones y todo simétrico. Es que han jugado dos contenientes casi iguales, casi idénticas y al final pues ha ganado Olga. Antes de marcharte, recuerda por favor qué pasó en la lucha por el tercer y cuarto puesto entre Guramisvili... Ganó Guramisvili 2-0. Vale, de acuerdo. Entonces... Esa es la clasificación final. Bueno, yo les dejo en manos de Leóncho. Muchas gracias, Miguel. Nos vemos a las cinco o cinco y media, por fin. Creo que es cinco. Cinco, cinco, cero, cero. A las cinco en punto. Final del torneo cuadrangular entre Magnus Carlsen y Judith Polgar. Bueno, sobre esto les recuerdo la clasificación final. Alexandro Macampeona, Lisandra Ordaz, digamos, medalla de plata honorífica. Has dicho que ha ganado Guramisvili, ¿verdad? Sí. Guramisvili ha sido la tercera de este torneo y la también cubana, Zulenis Piña, la cuarta. Y como les decía Miguel, nuestra próxima gran cita es a las cinco, aquí en este mismo Teatro Covarrubias, la gran final del torneo cuadrangular entre el número uno del mundo más joven de todos los tiempos, Magnus Carlsen y la número uno del mundo más joven de todos los tiempos, Judith Polgar. Eso va a ser otro espectáculo fascinante. Les garantizo que va a ser algo que ustedes no van a olvidar nunca. Así que les emplazo para esa cita. Yo pensaba que era cinco y media de la tarde, pero parece que lo han cambiado a las cinco, según me dice Miguel. Compruébenlo, por favor, en el programa. No vaya a ser que yo me esté equivocando. Y con esta entrega de premios en la que no hace falta que yo narre nada, porque están ustedes viendo absolutamente todo lo que deben ver y escuchar. Me despido. Hasta esta tarde. Muchas gracias. Gracias.